¿Qué tal amigos? Soy David de Animal TV. Hoy vamos a hablar de algo que os importa y mucho. ¿Qué hacer con vuestro perro que sufre de miedo terrorífico con el día de la verbena de San Juan? Días anteriores y posteriores. Hoy os voy a explicar varios truquitos y qué hacer y cómo hacer. Lo que tenéis que hacer y lo que no tenéis que hacer. ¿Queréis saber? Pues quedaros en el vídeo, porque hoy os voy a enseñar los trucos finales para no tener ninguna equivocación el día de la verbena. Vamos allá. Dentro vídeo. Seguramente cuando viene la época de los petardos, de la verbena de San Juan, es cuando vienen las prisas de decir ¿Qué hago con mi perro? Porque ha empezado a escuchar petardos y entonces está como loco. Se va debajo de la mesa, debajo del sofá, debajo de la cama y se pone histérico con los ruidos de los petardos. Entonces preguntamos ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y muchos vais al veterinario. Durante muchos años se ha estado dando calmosedán, que es un antipsicótico, ¿vale? Que se utilizaba como sedante. Normalmente se utilizaba para perros que tenían que viajar. Pero yo y mucha gente no lo recomendamos porque es algo que realmente hace que el perro siga sintiendo mientras está en un momento en el cual no puede utilizar ninguna parte de su cuerpo, no se puede expresar. Pero sigue teniendo ese miedo, esa fobia hacia los ruidos, los petardos, sobre todo en la época de San Juan es cuando lo vemos que el perro se vuelve pues superfóbico a ese tipo de ruidos. Ese tipo de medicación no se tiene que recetar. Veterinarios, os lo digo desde aquí, desde el canal de David Animal TV. ¿Por qué? Porque los perros siguen sintiendo ese miedo hacia los ruidos. Pero encima no se pueden ni mover. Entonces, mi recomendación es calmosedán negativo. No se puede utilizar. Está totalmente prohibido porque si no estamos haciendo que siga sintiendo el perro y encima no se pueda expresar con movimientos ni ningún tipo de gesto. El calmosedán no es un fármaco ansiolítico, sino es un fármaco antipsicótico. Con lo cual lo que hace es reducir la movilidad motora. Tú imagínate que tienes mucho miedo a algo y que lo que te ponen es un sedante para que no te puedas mover pero sigas sintiendo. Imaginaros el terror para ese pobre perro. Entonces, calmosedán no recomendable. ¿Queréis que os diga cuál es el fármaco que debéis utilizar y que yo recomendaría para utilizar? Pues es el siguiente. Os recomiendo el CalmiVet. Este os lo puede recetar este fármaco, os lo puede recetar el veterinario. Y el CalmiVet se da dependiendo del peso pero en torno a unos 20-25 kilos se da unas dos pastillas. Siempre es recomendable hacer pasear al perro antes de utilizar y demás. Entonces, ese es el que yo recomiendo porque es un ansiolítico y que realmente funciona para estos casos. ¿De acuerdo? Este sería un extremo. ¿Vale? Que yo no recomiendo. Yo recomiendo a través de la educación. A través de acostumbrar al perro a este tipo de ruidos. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que acordarnos el día previo a San Juan o días antes a San Juan de que mi perro mira que mal lo pasa porque está aquí los petardos y se pone histérico y demás? ¿Por qué no cogemos, por ejemplo, sonidos a través de YouTube? Tenéis 20.000 vídeos de tormentas, de ruidos de petardos, fallas de Valencia y se lo ponéis a diario. En plan, como algo normal, para normalizar esa situación. Pues el primer día, el segundo día, el tercer día, el perro tendrá miedo. Es normal. Lo dejáis un ratito, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Vais viendo en forma de que vais viendo cómo van siendo los gestos del perro. Y a partir de ahí ya empezaréis a acostumbrar al perro a este tipo de sonidos. Y ya no tendréis que dar ningún tipo de medicación. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que normalmente en esto no pensamos. No pensamos. Tengo que acostumbrar a mi perro a los ruidos de tormenta para el día que haya una tormenta muy fuerte de tormenta eléctrica o a petardos, a ruidos. Vamos a hacer un ejemplo muy claro. ¿Los cazadores qué hacen cuando van a cazar? Disparan y son ruidos muy fuertes. ¿Qué pasa con esos perros? ¿Por qué no se asustan? ¿Por qué esos perros lo están mamando desde pequeños? Desde pequeños se le acostumbra a coger y escuchar los ruidos de los disparos. Entonces, esos perros no tienen miedo a los disparos ni a los truenos ni a los petardos porque es un sonido muy fuerte. Entonces, mi recomendación, si vais tarde, coger el fármaco que os he dicho y hablar con vuestro veterinario, ¿vale? Ese es el fármaco que podéis utilizar porque si no tenéis tiempo a educar a vuestro perro, ¿vale? Tenéis que utilizar eso. La otra forma es empezar desde ya acostumbrar a vuestro perro a escuchar esos sonidos. Podéis probarlo desde ya, buscarlo por internet que hay 50.000 sonidos y empezar a acostumbrar a vuestro perro para que normalice ese sonido y diga pues a mí como si revienta el país que ya hay una bomba. Me da exactamente igual. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a ruidos fuertes. Primero empezáis con un sonido más bajo en la televisión y después lo vais subiendo, ¿vale? Y lo hacéis como terapia. Lo podéis hacer, es muy fácil, simplemente tenéis que coger ganas y tiempo y creo que todos tenéis 5 o 10 minutos al día para poderlo hacer. Una vez lo tengáis acostumbrado el día de la verbena el perro dormirá a sus anchas, no tendrá problema, no se asustará, estará como si nada. ¿Por qué? Porque ya lo habrá escuchado durante muchos días, durante muchos meses ese sonido, ese típico sonido del petardo y demás. Entonces tenemos primera opción, ¿vale? Que es si no tenéis espacio y tiempo para poder educar a vuestro perro a los sonidos, es darle este tipo de fármaco, ¿vale? Normalmente se da el día 22, el día 23, el día 24, entre 2, 3 pastillas y está entre 20, 30 kilos. Hablar con vuestro veterinario, depende del peso, será más o menos, si es un perro de 5 kilos o 10 kilos, pues será menos cantidad, todo va en proporción, ¿vale? segundo tema que tenéis que mejorar es la educación de vuestro perro, educar a que vuestro perro se acostumbre a ese tipo de sonidos. Podéis empezar desde ya, quizá no lleguéis a la verbena de San Juan, ¿vale? Para el día 23 que será cuando habrá más petardos y demás, pero seguro que para futuras experiencias vuestro perro ya estará educado y acostumbrado. Tercera opción, os podéis ir a la montaña este fin de semana de San Juan e iros unos cuantos días y estar separados de la población. ¿Qué no podéis? Por circunstancias X, hay residencias caninas súper alejadas como la nuestra en la cual podéis dejar vuestro perro durante unos días y el perro está en un entorno natural sin petardos cerca y que también estará fenomenal. Hay varias opciones, así que depende de vuestro tiempo, vuestras ganas y lo que queráis hacer podéis elegir una de todas estas opciones. ¿Vale? Pero sobre todo, sobre todo, el fármaco primero que he recomendado en el vídeo y si no os acordáis tirar hacia atrás, no lo recomiendo. No lo recomiendo. Si algún veterinario os lo recomienda, cambiar de veterinario. ¿Vale? Bueno, pues nada, si os ha gustado el vídeo dadle un fuerte like. Si le dais like, mucha gente lo podrá ver. Si no le dais like, menos gente lo verá. Y este vídeo es un vídeo importante porque ayudaréis a mucha gente que tiene este problema y no sabe qué hacer cuando llega a la verbena de San Juan. Dejar un comentario qué os ha parecido. Si os gustan los consejos, no os gustan. Si queréis que hagan más vídeos de este tipo de consejos, si os gusta, realmente tenéis que dejar vuestro comentario, like y suscribiros porque ayudaréis a mi canal a seguir subiendo hacia arriba. ¿Vale? Entonces, nada chicos, os espero en el próximo vídeo. Darle a la campanita para las notificaciones y que sepáis cuando subo el próximo vídeo. Y nada, que vaya bien y feliz verbena de San Juan. Hasta luego amigos. ¡COME ON! ¡Suscríbete!